Pueden olvidarse No voy a dejarte ir No soy tan tonto para renunciar A tu divina manera de amar No voy a quedarme sin ti No quiero ni siquiera pensar Que te voy a desfachar Porque me da miedo A ti todavía no puedo vivir Si te alejas de mí Hoy te lo confieso Yo sé que te he faltado mi amor Reconozco mi error Pero estoy dispuesto A enmendar mis errores de ayer Porque no voy a perder Lo mejor que tengo No voy a dejarte ir No voy a dejarte ir No voy a dejarme ir A tu divina manera de amar No voy a quedarme sin ti No voy a dejarte ir Y a toda cosa yo voy a interrido Y no voy a dejarme ir Yo he decidido quedarme contigo Cuando te me sentí Aún no falta mucho que hacer Y he podido comprender Que este es el momento De volver a ganar nuestro amor Y curar el dolor Para empezar de nuevo Yo sé que te falta por mi amor Reconozco mi error Pero estoy dispuesto A enmendar mis errores de ayer Porque no voy a perder Lo mejor que tengo No voy a dejarte ir No soy tan tonto para rehusiar Mi divina manera de amar No voy a quedarme sin ti No voy a dejarse ir Y a toda cosa yo voy a interrido Yo he decidido quedarme contigo No voy a dejarme ir No voy a dejarme ir A toda cosa yo voy a luchar por tu amor No voy a dejarme ir Necesito en mi noche, negra linda, tu valor No voy a dejarme ir Y es que pase lo que pase A tu lado yo estaré No voy a dejarme ir Una dicha de cariño en abundancia Junto a ti me dictaré No voy a dejarme ir Ya vas a ver No te voy Junto a ti suelta a ti pecho Aunque su fecho te echo No te voy No voy a dejarme ir Y a toda cosa yo te digo que no quiero ir No te dejo ir Y me refugio en tus brazos No olvido de mi fracaso No te dejo ir Y a su huella voy a seguir No te dejo ir Y a su huella voy a seguir Y a su huella voy a seguir No te dejo ir Iniciate Ya vas a ver No te dejo ir Junto a ti suelta a ti pecho Aunque sufrí yo te echo No te dejo ir No voy a dejarme ir No te dejo ir No te dejo ir No te dejo ir Y me refugio en tus brazos Es que lo volví a repetir No te dejo ir Y no te dejo ir Y no te dejo ir Y no te dejo ir Hasta que tu quieras muchacha Me iré Vamos a seguir No voy a dejarme ir No soy tanto comparado Reducir A tu divina manera de amar Yo no voy a quedarme Muchas gracias mi gente Y amado, buen día Que haya vuelto arriba No 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 No